Bueno, Luis Pereira, leyenda del fútbol mundial, leyenda del Atlético, falleció hace unos días Johan Cruyff. Una lástima, yo creo que tenemos que analizar como profesionales y también como una persona, como persona maravillosa. Tengo el prazer de conocerlo, estuve en Barcelona en un programa de televisión y para mí fue una alegría muy grande porque estaba su padre, su suegro, creo, y su suegro hablaba en holandés y él traduzía para mí saber lo que estaba diciendo. Una persona maravillosa, creo que como persona mire. Y como jugador también fue espectáculo. Y ahí también vamos analizar como entrenador que ha cambiado prácticamente en el mundo del fútbol, no solo español como europeo. Creo que es una persona que todos nos lastimamos, sabe, su perda. Y claro que tenemos que dar un poco de tranquilidad a la familia. Fue una persona maravillosa, una persona que ha marcado su nombre en un mundo de fútbol. Y claro, nos sentimos triste por eso. Un poquito antes, ahí tuve el prazer de jugar contra Holanda, el mundial de 74 en Alemania. Sí. Y ahí después acá en Madrid o en Barcelona, jugando por el Atlético de Madrid, jugando por Barcelona. En el mundial tuvieron la vantaja, ganaron nosotros y fueron para la final del mundial de 74. Tenía un equipo que ha asombrado, prácticamente como carrusel en el mundo del fútbol. Y ahí después nosotros vimos, vimos, ha visto, entendemos esa gloria espectacular, entendemos la fase que esteve. Y como entrenador y también como jugador fue fantástico. El encuentro, sabe, pero yo creo que en ese tiempo también existía un respeto, sabe. Antigamente existía mucho respeto, mucho respeto entre los jugadores que estamos aquí, vamos a decir, los más de los extranjeros, ¿no? Entendemos ese respeto, pero claro que nosotros tenemos que sacar, sabe, que era un tío espectacular. Yo, 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 yo veo un partido normal, un partido normal, claro, un partido, un clásico, donde prácticamente Barcelona está levando toda la vantaja, mas es un partido difícil, un partido difícil tanto para Barça como para Madrid. Claro, todo el mundo hablando que la bolita, la bolita, la bolita, pero yo creo que esto tiene que trabajar tanto así. Jogar con Madrid, jugar contra el Barça, jugar contra el Bayern, jugar contra el PSG. Entendemos, creo que el Atlético tiene todo, ha demostrado eso en el campo, con un gran partido, aunque nosotros, con un jugador menos, demostramos que tenemos capacidad para eso. Y si fuéramos penales, estamos más tranquilos, aún porque los tíos están perdiendo mucho. Pero yo, 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 creo que tanto el Atlético como el Barça para la Champions, creo que está 50-50. Esperamos que pueda ser 51 para nosotros y 49 para ellos.